Este es uno de los vehículos más inteligentes que yo alguna vez he tenido la oportunidad de probar o manejar y es el Honda Fit. Tenemos uno aquí en Miura Motors y a un gran precio. A ver, ¿por qué les digo que es una de las cosas más inteligentes que pueden comprar? Entrada es un Honda, es más que sabida mi afición por la durabilidad, la fiabilidad y los bajos costos de mantenimiento. Esa de Honda o de Toyota, de cualquiera de los dos, pero en este caso tenemos un Honda Fit. Este Honda Fit 2017 viene con un motor de 1.5 litros y 130 caballos de fuerza, acoplado a una caja automática. Es CVT, sí hay modo manual, pero es una simulación de seis velocidades al ser una caja continuamente variable. Los consumos de gasolina son maravillosos. Realmente, la idea de las cajas CVT, no soy muy fan de ella en coches grandes. En coches de este peso, creo que la CVT es una gran solución a la hora de buscar el objetivo del consumo de gasolina. ¿Por qué digo que inteligente? Porque está pensado para vivir, para disfrutarlo. No es el auto más rápido, no es el más lujoso. Pero tiene ideas como esta del portavasos aquí con este cierre que tiene, su modo eco a la hora de manejarlo. Controles al volante, es un modelo 2017, pero solo tiene 61.000 kilómetros. Portavasos, freno de mano mecánico, cargadores, USB o de jack, su sistema de audio y sonido. Ahorita lo vamos a aprender para que vean como jala, pero aquí voy con la otra parte del vehículo importante. La modularidad que el Honda Fit ofrece al poder hacer tanto la segunda fila como el asiento del pasajero completamente planos. Se pueden ya sea desmontar o acostar y eso vuelve, ¿cómo llamarle? Le da esa dualidad. Es tu coche de trabajo entre semana para cargar lo que le avientes o tu coche familiar el fin de semana para que no tengas que estarte picando los ojos de qué me compro para trabajar o para la familia o vehículo personal, ¿no? La cajuela, si me abatía el asiento, bastante decente, profunda, muy interesante la profundidad en el espacio de la cajuela. Este viene con el kit aerodinámico, una versión, vamos a llamarle, de aspecto deportivo. Este de acá y vamos a encenderlo. Vamos a encenderlo y a practicar un poquito más de lo que significa un Honda Fit. Un llavazo, arranca el llavazo, sin ruidos, sin molestias. Ahí lo tiene, 63 mil kilómetros. Lo pueden ver, se los voy a ampliar un poquito. Ahí está, 63 mil kilómetros. Mandos al volante, el audio, el cruz control, el automático. Tiene conectividad Bluetooth, aire acondicionado y, lo que les digo, espacios para poner cosas por todos lados. Eso es bien interesante del Honda Fit, pero la modularidad de los asientos. El motor está parajito, el aire acondicionado enfría perfectamente. Ah, hijo de maíz. Frío, 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 ahorita que está haciendo calor, se agradece, ¿no? Entonces, también podemos observar, ¿cuál es la característica de comprar un auto aquí en Nuramotos? La inspección que se le da legal, mecánica y de aspecto, ¿no? De mantenimiento. Miren los asientos. Se ven, se prendían. Ahí está, ahí mejoró con la lucecita. Las vestiduras no tienen un problema, no hay un mal olor al interior del vehículo que luego pasa con automóviles ya de mucho uso. Entonces, esta es una gran oportunidad, esta es una gran oportunidad porque 61.000 kilómetros, 63.000 kilómetros en un Honda, créanme, no es nada. De por sí en cualquier coche, ese promedio de kilómetros de 10.000 kilómetros, por ejemplo, es lo que trae este coche. Pero si aparte luces con un Honda, créanme que no es nada. Es un coche, no voy a decir que nuevo, pero sí en excelentes condiciones y el precio. El precio de mercado ahorita, si lo andas buscando por fuera, es de 269.000 pesos. Y aquí en NuraMotors lo vamos a tener en 200, no lo vamos a tener, lo tenemos en 249.000 pesos. Así es que, anímate, estás buscando un primer buen auto, un vehículo familiar, un vehículo usado de trabajo para meterlo a trabajar en las aplicaciones incluso. Aquí está Honda Fit 2017. Adiós.